Es un hematí, pero acá es el redondo. Dijo que ahí salga metocito de falsifal. Sí. A ver. Bien, está bonito. Ah, sí, sí, se ve. A ver, acá íbamos a ver. ¿Vieron todos acá para buscar el hematí? Sí, ¿vieron los colores como amarillo? Sí, los colores. Esos colores, ¿no? Esos momentos el mismo. Si no, no miren. Ya, entonces voy a buscar. ¿Qué dijo que dijo cuando nos anuló? A ver. Ah, sí, 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 sí bajita, ¿no? Sí. Ya, sí, sí se ve. A ver, ¿dónde está bien? Vamos, estamos viendo esto. Bonito está. ¿Se ha viendo muy puesta? Sí, sí se ve. Acá está. Este es este. Plasmodium vivax. Ajá. Plasmodium vivax. ¿Este de acá cuál es? Este sí. ¿Pero qué es? ¿Es un falso poro? No, ese sí, pero ese es el gametocito. Es el núcleo, ese es titoplasma. Es el gametocito. ¿Ese es el gametocito? Acá está muy... Ese es acanto, acanto. Dice, no, este acá. ¿Ya ese es? Ya... Negre... 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 Sí, sí se ve bonito. Se ve bonito. Sí, doctor. Gracias. Un anillo. Me lleva de vida libre. Ese sí es el acantamueva. Es Kiste. Kiste y acantamueva. Con la neglea. Sí, se ve bonita. Es rojo, ojo y todo eso. el que vimos delante es trofosoíto de Nagleria el que vamos a ver ahorita es Quiste de Acantamoeba su citoplasma es granular el núcleo es céntrico y tiene un halo un halo muy bonito tiene lo que está hablando es el trofosoíto no doctor el trofosoíto de Nagleria y ese es Quiste pero ese es Nagleria y ese es Acantamoeba ese que produce que enfermedad la Nagleria y este la banana la banana o sea el gametocito en forma de escala ese es el gametocito de falsifalio o sea palonismo o sea bien bien seré seré es bien fuerte bien agudo o sea bien bien dañino en cambio nosotros no y produce resistencia resistencia o sea los medicamentos es un problema sí sí